hola hola iniciamos otro día tenemos los cumpleaños del client ya nos preparamos les regalaremos un lingote de oro y tenemos coseo el demetrius un besugo otro coseo el gus nos pide quiero preparar una caldereta pero necesito un atún blanco o iría a pescar hoy día vamos a ver si aceptaré la misión creo que tengo pero a tu blanco a tu blanco tengo voy a llevarle esto es para la pan eso voy a completar el completaría esto y esto a ver el ton blanco guardo esto acá me ha salido el queso y recordar a mis mascotas un momento dejar esto entonces para que se vaya creando dónde está listo primero tendrán las mascotas 3 6 9 3 6 9 10 aquí tenemos acá y Voy a sacar estas semillas, también tablaré de una vez estos árboles de caoba, espero que me sacan semillas de cada uno, ya me estaría preparando para ingresar a climavera, voy a cortar por este lado, que más necesito hacer ahora, voy a cortar las misiones, una costilla prehistórica, que más necesitaría, voy a dejar todas estas cosas acá, estas cosas por acá, estas por acá, tengo que ir a un Argus, que más haría hoy día, esto lo dejo acá, esto lo dejo acá, bueno eso completaré después, aunque le voy a ver a la pan, eso le puedo entregar, esto lo dejaré aquí para completar luego, estaría yendo un rato, al museo a dejar estas cosas, están a que ver, estos los dejaré en su lugar, luego que más necesito, agarré algunas grosillas para comer y me iré a la mina, desde el 95 me toca, listo, listo, te lo voy a entregar, esto a sus cumpleaños del cliente, aunque pasarse así, casi lo olvido, guardaré, estos, esto, este igual lo dejaré no más, aunque voy a, tener más, así que no hay problema que lo gase, esto lo dejaré en excepción de uno, eso sería, ahora me voy a la mina, aquí está la pan, completaré esta misión de una vez, el pino pero con una base fuerte que le da cuerpo, jajaja, y ahora, me voy, de por el pueblo, para ver si hay alguna misión, ya hay una misión, que me dice, venas de cobre me pide, no, tal vez, hoy y mañana, así que, aceptaré, hay, no puedo hablar de las dos, así que, aquí tampoco hay misiones, hay que iré directo, acá al museo, esto, voy a ganar todo lo que tengo, esto, esto, esto igual, listo, qué cositas me ha ganado, un esqueleto, un esqueleto, pero eso sube, no, creo que son dos partes o tres, bueno, ahora les regalo el clean, esto, esto, por su cumpleaños, listo, ahora me voy, a la mina directo, sí, y voy desde el 95, dejaré todo lo que no, voy a usar, esto lo dejo acá, esto igual, lo pasaré para energía, y, me voy directo, al 95, ay, 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 y, ay, ay, no hay nada, no hay nada, eso, hay una barbita, vamos, y y un poco más la puerta está bien un tótem hacia la granja de un cuarzo seguimos bajando 96 24 listo encontramos la entrada al 98 eso caramba no hay nada así que nos vamos directo al 98 no hay nada no hay nada así que nos vamos directo al 98 eso vamos hasta el fondo de este 98 a ver si encontramos algo espera eso eso ahí vamos a afrontar la puerta un poco más cerca caramba esto esto para mí no te gustas mi no te gustas mi no te gustas mi no te gustas mi no te gustas esto eso 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 2 carbones eso me sirve ahora me voy directo a 99 te gustas no te gustas no te gustas no te gustas tengo que llegar al medio Llegaría al medio, que hay varias cajas. Espero que la puerta la encuentre cerca allí. Ahí hay una puerta. Espero que encuentre la otra puerta más cerca. Me toman de sorpresa eso. Aquí hay una puerta con unas escaleras. Está bien, así que avanzaré rápidamente. ¡Ay, ay, ay! Ya van a ser las siete. Eso. Eso. Vamos al ganar. Esto. Ay, ay, ay. Casi me quedamos. Alguien se movió. Aquí hay un murciélago. Listo. Y vamos a cien. Vamos siendo casi las ocho. Comeré un poco. Y... ¿Cómo tal eso? Seguimos desentiendo. Eso. Eso es muy crítico Eso, ahora bajamos al 102 Vamos a ir hasta el fondo Aquí no hay nada Aquí avanzamos Eso No hay nada más A 103 Y nada más que abajo Y después vamos a atacar Vaya Listo Listo Tengo un montón de energía Esta vez rápido Termino en cuenta la puerta Al piso 104 Ay, 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 casi me tomé de su cosa Eso Ay, 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 ay Eso Eso Y es Tengo yo 105 Al menos yo creo que hay 105 Salga de 105 No hay No hay 104 caramba no 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 Acabe matándome Listo Esto más adeja, esto más adeja Aquí hay algo Estaría vendiendo Que no me sirve Un anillo Me da inmunidad Más 4 Y ahora vamos Espera llegar, espera llegar Ya sona sona Se me atrecia una vez Y me estaría tocando el piso 105 Directamente Vamos No estoy con un caballo No, no lo he dejado al otro lado Me iré directo a dormir Entonces Antes de dejar esto Tengo tiempo Caramba, pero no tengo espacio Aquí no puedo botar nada No, no lo he dejado ¿Listo? No, ya no voy Veo Veo que tal la suerte para mañana No habrá mucha suerte Tiempo que nos dice Ni a ver Ni a ver todo el día Ya hemos dado dos obsequios Mañana Mañana Siendo 27 Así terminamos este día No creo llegar a mi cama Ay Ya ha llegado Y nos vamos a dormir Hola, hola Gracias por ver el video Gracias por ver el video No olvides seguirme en Facebook Suscríbete a mi canal de YouTube Apóyame con un like Comparte el video Y conmigo será Hasta el siguiente video